sabías que no todos los espumantes franceses son champán en este caso tengo un bebe de vernet de la borgoña que conseguí gracias a los chicos de momento de brindar una distribuidora en la cual puedes comprar vinos de todo el mundo como este espumoso de la región de borgoña de una casa que nació en 1780 frutas frescas frutas secas y un toque de levaduras en este espumoso francés que también puedes conseguir acá en la argentina los chicos de momento de brindar te venden este tipo de vino de alta gama e importados en cajas cerradas como por ejemplo este espumante que es 40% colombar 40% sauvignon blanc y 20% chardonnay y no te preocupes si estás en el interior del país porque momento de brindar te envía sus vinos a toda la argentina así que ahora ya sabes no todos los espumosos que vienen de francia son champán pero son de todas maneras excelentes y también sabes que en momento de brindar vas a poder encontrar este tipo de bebidas